¡Suscríbete! ¿Por qué no acaso no estás viendo este talento? ¡Dime si acaso no es cierto! Y encima como en flow se te acabó el argumento ¿Por qué eres malo y te reviento? ¿Por qué estás bien pendejo? ¿No estás viendo? Yo te estoy contestando y encima te estoy hiriendo Tú no puedes preguntar que eso es lo que estás haciendo ¿Por qué quieres herir un corazón que hace tiempo está muerto? ¿Por qué estás bien pendejo? No solo el rap, también la poesía ya ha muerto Porque te creen poetas pendejos como él Y eso no te sabe es una palabra con ego Pues te parto y con ego Saco el ritmo siempre, vuelvo al conejo Con ejemplares como este yo te acomplejo Ya terminamos Raze y apenas empezamos ¡Bien fue! ¡Aplausos para Chávez! ¡Aplausos para Chávez! ¡Aplausos para Chávez! ¡Aplausos para Chávez! 3, 2, 1, tiempo Que tanto sabes de rap y que tanto sabes de freestyle Hijo de puta, créeme que te enseño en la pista Yo no sé mucho de rap, yo no sé tanto de freestyle Pero si hablas de ingresas, créeme que soy más artista Si sabías que tienes tres de relleno Si sabía, pero con esas te preño, hijo de puta No me ganas porque en freestyle yo me aprendo Porque si tú eres bueno, créeme que también aprendo Desde cuando los pasos me tiran a las escopetas Desde que los hijos de puta no se defienden letras No pueden creer conmigo, no tienen rimas completas Y de los nuevos pendejos yo soy la nueva selecta A poco si te defiendes letras Créeme que no tienes las rimas completas Tú esas palabras nunca las tiras completas No entiendes lo que quieres, yo tiro lo que interpreta Oye mijo, tal puto anime hoy estás viendo Hijo de puta, créeme que yo a ti ya te estoy viendo Cual anime estoy viendo, pero te estoy respondiendo Y yo me siento cual eres, los titanes van cayendo Si sabías que no más rimas, no eres rapero No lo sabía, pero eres sincero También lo que rimaba negro es un agujero A Tupac lo mataron y migui también es en el cielo Tiempo, aplauso, 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 aplauso Ocho por ocho libre, empieza Clow, termina Chávez Salta con el otro, bispa A Tupac lo mataron y migui también es en el cielo La verdad de este rapero es un revolucro Dime que te duele, puto, algo que tú soñabas yo lo hice en cinco minutos Eres tan malo y te gano Confriste la verdad, quebrantamos A cada rapero que en la pista no sonamos Y vamos, odiando a rivales Matamos, odiando a rivales Pero acomodo, de todas formas la verdad te estoy ganando Te veo nervioso y veo que estás temblando Veo tu suerte, que estás llorando Que chingados, voy a estar temblando Mira mi mano, no está bailando Yo estoy bien firme, sigo jugando Rapero no, entriste a mi campo Porque son puras escritas Yo en la pista, soy un terrorista Lo que es mejor que admitas Que Chávez le ha debutado La S es el freestyle A la verga tus creencias A la verga tu rap conciencia A la verga lo que dices Si hablas puta, tú no tienes presencia Y yo no creo que seas el mejor Negro, es por inercia Lo único que hago en cinco minutos Es acabar competencias Acabar competencias Te mando en el aire No eres mi buen freestyler Eres lamentable Créeme rap, pero que tú no eres notable Se cruzan los cables de este rapero Porque la verdad que tú no eres notable Si eres lamentable Dice, no me tiembla la mano Y parece que tiene Parkinson Mi flow es baja Pero la verdad que ya te mata, niga Puedes rapear Pero no tienes el rap Tampoco la vida Este rapero lo meto completo No cuente conmigo Traigo el amuleto Dice este rapero que no se conforma Con mi rap conciencia Yo sí, no me conformo con menos Yo no tengo Parkinson Te vas rápido Niño básico Es componente flow Básito, eh Hago lo que quiero Y domino todo el ritmo Arriba del beat Yo me siento como Atlántico Ey, lleno de hielo Loco el mejor en terreno Pa' aquí, me están en el cielo Pues ahorita te mando Corro Lo mejor cuando entró en el pit Toda la plaza arde Me di la foto a los hijos de puta de tu cruz Que ya han llegado el Chávez Y tienes razón con lo que tú dijiste Yo no soy un freestyler Yo no sé pensar muy rápido Yo rapeo de puta madre No puedes rapiar Yo te mandaré agujeros De lo que tú has tenido, negro Yo he tenido menos de lo que tú has tenido La verdad eres buen rapero Yo acepto, negro Pero nunca has tenido la barra Yo te dejaré agujeros Pa' aquí, están en el cielo Y tú me mandas con ellos Qué bueno llamarte de estos raperos No estás mal Viviendo seguro eres un perro Este rapero es muy malo Lo mandó pa'l agujero Te metiste en mi terreno Y eso no te luce bueno Claro que yo voy pa'l cielo Me la fumo con conca cervero Conca cervero Acuérdate que del ciencio mi piso se cayó Acuérdate que en el underground pendejo estaba yo Escojo litros de ácido Cuando con mis cánticos tiro flows Tú le buscas a medio patrón Pa' medio clavar un pollo Loco aburrido De lo mismo no son plebellos Yo solo sé que lo que mejor hacen Solo es en sus destellos Y sí, yo sé que puedes estar harto de estos raperos O más bien de lo que estás harto De que nunca has podido con ellos ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Una replicita, ¿no? Cállense mis voces ¿Quién es benedicto? ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa quebra! ¡Soy un río para el clavo!